En esta segunda sesión de las jornadas de convivencia de este año, que se titula Prevención de la violencia del género en los centros escolares, tenemos a Yanide Estebane. Voy a intentar resumir un poco su currículum. Tenemos a Yanide Estebane, psicóloga, feminista, especialista en prevención y formación. Es psicóloga, máster en intervención en violencia contra las mujeres, que se ha especializado en prevención, sensibilización y formación sobre juventud. Tiene experiencia desde hace 13 años en la intervención psicológica con mujeres y jóvenes víctimas de violencia del género. Realiza actividades de formación y sensibilización para entidades tanto públicas como privadas. Una intensa trayectoria profesional en la que ha coordinado y participado en investigaciones con perspectiva de género, en juventud, con la colaboración de Macunde, Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao e incluso con Médicos Mundi y Vizcaya. En los últimos años ha realizado una categorización de las ciberviolencias con perspectiva de género. Creo de forma voluntaria el blog Mi novio me controla lo normal para la prevención de la violencia del género. Se considera también ciberactivista en las redes sociales. Muchas veces nos veamos que es de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de prevención? ¿Hablamos solamente de saber cómo funciona la violencia para verlo en los demás y para dar una charla y organizar en un centro educativo un día un acto? ¿O en realidad cuando hablamos de prevención estamos hablando de ser conscientes de todas aquellas cosas cotidianas que ocurren en todos los entornos y que de alguna manera facilitan que haya ciertos comportamientos que se perpetúen, que se reproduzcan y hay otros comportamientos que se castiguen y que no se lleven a cabo? Yo creo que para poder trabajar la prevención una de las cosas que tenemos que hacer es analizar y saber qué está ocurriendo. Para mí una de las maneras que más me ha ayudado siempre a trabajar con adolescentes y con jóvenes es intentar no ir desde mi marco teórico de qué es lo que creen o qué piensan los y las adolescentes o las chavalas de tal edad y acercarme a hablar con ellos y con ellas. Eso es súper importante porque cuando hablamos con ellos y con ellas nos dan cierta información y después tenemos que analizarla, trabajarla y reflexionar juntas, por supuesto, pero siempre desde una primera escucha. Una de las cosas que voy a presentar ahora en esta primera parte de la presentación tiene que ver con ciberviolencias, pero no tiene que ver con tecnologías. Esta es una de las cosas que primero quería decir. No tiene que ver con tecnologías, sino que tiene que ver con convivencia. Tiene que ver con qué nos están presentando las redes sociales, que son problemáticas sociales que están ocurriendo todavía a día de hoy. Y lo que están haciendo las redes de alguna manera es visibilizarlo y darnos cuenta de que tenemos que trabajar sí o sí ya actualmente, en la actualidad, con cómo nos relacionamos, psicos y chicas, cómo nos relacionamos dentro de estas diferencias de género que se nos han enseñado y que hemos inculcado y a veces estas se nos pasan sin darnos cuenta y qué es lo que significa esto de tratar bien, tratar mal, porque sabemos realmente qué es lo que significa. Para mí es a veces una duda y creo que hay muchas personas que no sabemos todavía muy bien qué es esto de tratar bien o bien tratar. ¿Desde dónde vengo a hablaros? Bueno, para aquellas personas que no me hayáis conocido o que no hayáis contactado conmigo o no me hayáis conectado nunca, deciros que una de las cosas donde yo más he aprendido, de las experiencias donde yo más he aprendido, como os decía, es hablando con las chavalas y con los chavales, es bajándome un poco a la vida real, a la vida cotidiana y preguntándoles. Y en este itinerario un poco de trabajo investigador, que nunca ha sido investigación desde la academia, sino que ha hecho en realidad investigaciones muy participantes, muy en la calle, desde el movimiento asociativo y desde la necesidad de saber qué es lo que estaba pasando. Pues digamos que desde estas experiencias, quizás lo que yo más recojo es cómo las personas adultas y las personas adolescentes vivimos en este mundo todavía desde mucha generación de estereotipos. Sabéis lo que es un estereotipo, ¿verdad? Todas las personas sabemos lo que es un estereotipo aquí. Hacemos una generalización y con esta generalización nos quedamos. Y entonces decimos, pues las adolescentes de hoy en día son así, los adolescentes de hoy en día son así, los marroquíes son no sé cómo, los catalanes son no sé cómo, un estereotipo que de alguna manera me da cierta confiabilidad en el pensamiento, vamos a decir, para no tener que conocer a todas las chicas de adolescentes del universo para poder sacar una conclusión. Para eso sirve un estereotipo. Pero, ¿qué nos dicen también o qué hacen también los estereotipos? Pues los estereotipos nos presentan cosas como que cuando yo comencé a trabajar en este tema, una de las cosas que más me decían sobre las chicas, sobre las adolescentes, la juventud, ¿no? Y sobre este tema de violencia de género y estas cosas, era a las jóvenes de hoy en día ya esto no les pasa para nada, hacen lo que les da la gana, se acuestan con quien quieren, son libres sexualmente, no tienen ningún problema, ya estamos en igualdad, nosotras en nuestra época lo tuvimos muy difícil, pero ahora, ahora hoy en día, las chicas hacen lo que les da la gana, se acuestan con quien les da la gana y no tienen ninguna repercusión, digamos, ¿no? Esto como un estereotipo, ¿vale? Pero esto me he encontrado en 2007, ¿vale? Han pasado unos cuantos años y yo ahora cuando me hablan de adolescencia, me llamo muchísimo en mesas para trabajar sobre adolescencia y juventud, una de las cosas que más me dicen, con muchísimas repeticiones, las chicas de hoy en día están peor que nunca, son más sumisas que nunca, son más machistas, desde que tenemos el reggaetón, desde que están las redes, los youtubers, esto es horrible, machismo puro, puro y duro. Las jóvenes hoy sí que son machistas, en mi época era otra cosa, ¿por qué en mi época era esto? ¿por qué en mi época era lo otro? ¿Veis alguna conexión entre estas dos ideas? Yo veo una, hay más, pero veo una, muy importante, que es cómo definimos a la adolescencia desde una única idea y desde la comparación con mi generación. Cuando yo fui adolescente las cosas no eran así, cuando yo fui adolescente las cosas eran mejor, cuando yo fui adolescente pues no teníamos estas tecnologías y entonces no teníamos estos problemas, ¿no? Entonces surge la idea de si realmente a día de hoy hay más violencia o somos más conscientes de la violencia que hay, la identificamos y la denunciamos más. Esta es una pregunta que todavía no tiene mucha respuesta, ¿vale? Cuando nos encontramos con informaciones desde los medios de comunicación, muchísimas veces nos encontramos un poco con estas clases de aquí, ¿no? Las chicas hoy se dejan hacer de todo, es que les controlan y no se dan cuenta, ¿no? Es como si las chicas fuesen tontísimas, o sea, como si de alguna manera es como no hemos avanzado absolutamente nada, ¿no? Y hoy en día hay una violencia que antes no había. ¿Cómo tenemos la comparación para el antes? ¿Cómo sabemos cómo eran las relaciones de noviazgo hace 40 años? ¿Tenemos estudios que nos identifiquen cómo eran las relaciones de noviazgo de hace 40 años y que comparen con las relaciones de noviazgo de a día de hoy? No, solamente lo hacemos desde el prejuicio, digamos, ¿vale? O desde la idea de yo tenía esto resuelto y ahora las chavales de hoy en día no lo tienen resuelto. Con lo cual, este prejuicio muchísimas veces a lo que nos lleva es a que ponemos en esos tipos de medios sociales la responsabilidad y la culpa, ¿vale? La culpa es del rebetón, la culpa es de los videoclips, la culpa es de las películas, ¿vale? Y diría, bueno, del todo no es la culpa. En primer lugar, tendríamos que desterrar un poco esto de la culpa, ¿vale? De nuestras cabezas. Pero sí que es cierto que la cultura, siempre la cultura, se ha ido cambiando, se ha ido mutando, ¿de acuerdo? Y ha ido transformando un poco los mensajes que se desde la cultura machista se nos enviaban a las mujeres y a las mujeres anteriormente y ahora se envían de otra manera, ¿sí? Pero no es que las redes hayan construido el machismo o que lo haya construido el reggaetón, ni muchísimo menos. El reggaetón, el lenguaje, lo que transmitimos, lo que transmitimos culturalmente es desde luego un resultado de cómo pensamos, ¿vale? De cómo somos enseñadas y de cómo somos educadas en este sistema, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Creo que es importante que nos demos cuenta de que para trabajar con adolescentes a veces nos tenemos hasta que revisar un poco este adultismo, ¿vale? Porque esto en realidad se llama adultismo, ¿sí? A mí me pasa que últimamente trabajo menos con adolescentes y más con adultos, ¿sí? Y lo cual agradezco porque necesito poner menos energía que para hablar con adolescentes de este tema y que me dan mil vueltas en muchos sentidos, ¿no? Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer para poder trabajar con adolescentes. Entonces, rebajarnos de las cosas en mi tiempo eran de otra manera, ¿no? Y acercarme a cómo son en tu tiempo, cómo es la música que tú escuchas, cómo es lo que tú transmites, ¿no? Qué cosas os decís entre las chicas y los chicos, qué es normal para vosotros y para vosotras, ¿no? Y no tanto desde la comparación de en mi época era mejor, sino más desde el quiero entenderte, ¿vale? Y quiero poder ayudarte o quiero poder acompañarte desde la igualdad. Porque si no trabajamos en igualdad sin adultismo, tampoco estamos trabajando desde la igualdad, sino que estamos trabajando desde arriba diciéndote lo que tú debes hacer es esto y lo que tú debes hacer es esto otro, ¿sí? Y esto de señalar, ¿creéis que funciona en la adolescencia? ¿Os acordáis de lo que es esto de ser adolescente? Seguramente hay personas aquí que todavía os sentís un poco adolescentes, ¿no? O no, ¿vale? A mí me pasa que... Yo estoy muy cerca, me acuerdo mucho de la adolescencia, porque la tengo todos los días, quiero decir, todos los días que voy a trabajar con gente adolescente, me acuerdo cómo me pasaban a mí cosas en mi época, ¿no? Y no sé, siempre intento fomentar un poco esa idea de que hagamos un poco de recorto, ¿sí? Si quieres pasar a la siguiente, pensad solamente un segundito, ¿vale? Solo un segundito. ¿Cómo erais vosotras y vosotros cuando erais adolescentes? En si las cosas que os pasaban os afectaban mucho o os afectaban poco. En las cosas que os decían las personas adultas, ¿les hacéis caso? No, preferíais igual pasar un poco. Cuando escuchabais a vuestra mamá o a la gente, o sea, lo que tú tienes que hacer es lo que te apetecía que era, hacer lo que te decía o el contrario. Cuando nos pasaba una cosa, no sé, nuestra amiga nos abandonaba, nos dejaba o decía cosas malísimas de nosotras, o nuestra pareja de repente, pues, pasó de quererme mogollona, no quererme nada. ¿Qué pasaba en esos momentos? Eso me influía un poquito y yo podía seguir haciendo la vida así, normal y corriente, o me embajonaba, me pasaba yo qué sé cuánto tiempo afectada por ello. ¿Creéis que normalmente en la adolescencia vivimos las cosas desde la racionalidad, desde lo que tengo que hacer, desde el lenguaje, vamos a decir, de la ética, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? O normalmente desde la adolescencia vivimos en un periodo en el que, bueno, pues no me importa mucho lo que me digan los demás, sobre todo si son adultos, ¿vale? Me importa mucho lo que digan mis iguales, ¿sí? Porque mis iguales van a ser mi punto de referencia, me va a afectar mucho todo, tanto si, tanto en un plano de alegría como en un plano de frustración absoluta y fantástica, o en un plano de me enamoro y me enamoro y pienso que esto está toda la vida, por supuestísimo, y el día en el que me hace cualquier putada, por usar una palabra mal usada porque no tendríamos que usar esta, ¿vale? Lo que hago es sentirme que me caigo hasta abajo del todo. ¿Sí? Bueno, ¿os acordáis de cómo erais cuando erais adolescentes? Pues creo que seguramente las cosas no las teníamos muy claras, ¿sí? Y normalmente en la adolescencia también estamos en un periodo de crisis, de búsqueda de identidad, ¿no? De buscar quiénes son mis iguales, quién soy yo, qué es normal, qué no es normal. Y habitualmente lo que hacemos en la adolescencia no es preguntarle a las personas adultas, sino es preguntarle a mis iguales, ¿no? Oye, ¿y esto es normal? Y que tu chico haga no sé qué, no sé cuánto, esto no es normal. Y que a ti te digan esto, y que a mí, que mi cuerpo sea así, ¿es normal o no es normal? Esas son muchas preguntas, y es verdad que es muy difícil ser adolescente, ¿sí o no? ¿Pagaríais para volver a ser adolescentes hoy, en 2019? Veo por ahí muchas caras de no, ¿vale? Y yo personalmente tampoco, ¿vale? Yo personalmente creo que la adolescencia es un periodo de los más difíciles de nuestras vidas, donde tenemos que adaptarnos a muchísimas cosas, ¿vale? Donde pensamos que lo sabemos todo, pero no lo sabemos, por supuestísimo, es solamente una búsqueda de seguridad, decir, no, yo sé cómo son las cosas hoy en día, ¿no? Pero sobre todo estamos buscando nuestra identidad, estamos buscando quiénes somos, ¿no? Y la relación con los demás, con las demás, va a ser nuestra prioridad absoluta, ¿sí? Yo creo que cuando nos volvemos adultos, casi como que vamos seleccionando un poco más, ¿no? No necesitamos estar en contacto con todo el mundo, ¿no? Sino que vamos seleccionando un poco con quiénes queremos relacionarnos, con quiénes no. Pero la adolescencia sobre todo es un periodo de búsqueda de, quiero encontrarme con iguales, ¿no? Quiero ir a los bares donde está todo el mundo, no me pasa a mí, ¿no? Yo iba a querer ir a los bares que estuviesen vacíos, ¿pa' qué? Iba a ir a un bar que no iba a nadie, yo iba a los bares donde estaba todo el mundo, obviamente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es relacionarnos, comunicarnos, conocernos, enganchar, ¿no? Conectar con otras personas, ¿vale? Y ampliar nuestras redes, nuestra red social, vamos a decir, ¿sí? Ahí es donde las redes sociales conectan muchísimo con las necesidades adolescentes, ¿sí? Porque cuando yo era adolescente no existían las redes sociales, o sí existían. En mi caso se llamaba el parque, ¿vale? El parque, la plaza, los soportales también, muchas veces los días de lluvia. Y los bares cuando era ya más adolescente, más mayor, ¿vale? Esto eran redes sociales. Las redes sociales de hoy también están ahí, porque no es cierto que no estén ahí. Los chavos y las chavalas también están en la calle, ¿vale? Lo que ocurre es que además de estar en la calle, están en otros espacios donde están conviviendo, donde están conectándose, donde están conociéndose, donde están enamorándose, donde están descubriendo quiénes son, donde están dándose cuenta de si son heterosexuales o no, de si su cuerpo es normal o no es normal, de si yo soy una chica o de la norma o no, ¿sí? Y es cierto que, digamos que en la adolescencia sí que es verdad que las redes sociales, bueno, están enganchando bastante, ¿no? Si vemos la siguiente imagen, y esta es una imagen que a mí me parece como muy impactante, ¿no? Que es que creo que los adultos, y lo voy a decirlo en general, los adultos y las adultas, ¿no? Tenemos la sensación de que la chavalería está así todo el día, ¿no? Todo el día, así, todo el día mirando la pantalla, ¿no? Y ya está. Que están haciendo una fiesta de pijamas, ¿no? Y en lugar de estar, yo que sé, dándose con la almohada, eso que vemos en las pelis, ¿no? Pues están básicamente mandándose rasos, ¿no? Y esto lo hacen las adolescentes y los adolescentes, solo, ¿verdad? No. Ah, vale. Efectivamente, no lo hacen solamente ellos y ellas. Ellos y ellas lo están haciendo, como lo estamos haciendo también desde el mundo adulto, ¿vale? Como estamos entrando en el enganche constante, en la disponibilidad, en el tener que contestar, en el conocernos a través de las redes, ¿no? En el tengo que estar disponible en el momento, ¿sí? Y a mí una de las cosas que más me está llamando la atención en los últimos años, que es que hay muchísimos chavales y chavalas que lo que me dicen es ¿Y cómo no voy a estar al móvil si estoy en casa y no me hace caso a nadie? ¿Sí? Porque si yo en el trabajo tengo que estar respondiendo, ¿vale? Y tengo que estar respondiendo a cualquier hora, además, ¿vale? Pues estoy en casa y estoy respondiendo al WhatsApp. Y la chavala o el chaval están aprendiendo eso. Y no solamente desde adolescentes, sino desde niños. Desde niños y desde niñas les estamos enseñando que este espacio es súper importante, ¿sí? Pero además sí que es cierto que en la adolescencia hay ciertas necesidades que sí que están enganchando con lo que nos dicen las redes sociales, ¿no? Si vemos los últimos estudios del Observatorio Vasco de la Juventud, nos encontramos que el 99,7% de los chicos y las chicas de entre 15 y 29 años usan las redes sociales de una forma habitual a diario y tienen varias redes a la vez. ¿Qué es esto del 99,7%? ¿Es un porcentaje? ¿O es casi decir que quien no las usa solamente vive en Katmandú y está muy, 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 muy lejos, por así decir, no? Las redes son algo que de alguna manera están en su cotidiano, en su vida cotidiana, en su vida presente y lo que está pasando es que todos aquellos problemas de convivencia y todos aquellos problemas que tienen que ver con las relaciones también se están visibilizando en las redes sociales. Porque si no sabemos relacionarnos en persona, tampoco vamos a saber relacionarnos en la red social. Si yo no sé lo que significa que alguien me mienta, tampoco sé lo que va a significar recibir una mentira en las redes sociales. Si yo no sé las consecuencias de lo que tienen decir algo malo de otra persona, no sé qué es lo que va a pasar si en las redes sociales digo algo malo de otra persona y tiene consecuencias. Pero sobre todo son problemas de convivencia, no son problemas tecnológicos como tal, sino que son problemas que tienen que ver con cómo nos relacionamos las personas en espacios donde estamos muy accesibles a otras. Las violencias, por tanto, que van a ocurrir en estos espacios no son ni violencias nuevas, que esto es una cosa que me encuentro constantemente, las nuevas violencias, nuevas violencias y nuevas tecnologías. Que seguimos todavía diciendo nuevas tecnologías y qué es lo que significa la palabra nueva. La palabra nueva que hay alguien por aquí de lengua, de... ¿Nuevo qué significa? Que acaba de llegar, sí o no. Entonces, algo que acaba de llegar no me ha dado tiempo a hacer nada con ello, porque acaba de llegar. Pero es que esto no acaba de llegar. Esto está presente desde hace unos cuantos años y las seguimos llamando nuevas para intentar no trabajarlas. Por llamarlo de alguna manera. Lo que sí está ocurriendo es que la exposición que suponen las redes sociales conecta con muchas necesidades adolescentes. Conecta con la necesidad de gustar a los demás. Cuando erís adolescentes no queríais gustar a los demás. Sobre todo lo que queríais o lo que buscabais seguramente sería encontrar a alguien que enganche, que te guste, ¿no? Que, no sé. Y yo cuando era adolescente no tenía la opción de subir una foto y que aparecieran 1.254 me gustas, ¿vale? Pero, siendo adolescente, teniendo esa opción, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que de alguna manera se están reforzando también muchos comportamientos que pueden ser sexistas en ciertos sentidos, ¿sí? Cuando una chica sube una foto de una pose concreta o en una forma, o sube un contenido concreto, recibe valoración o no la recibe, ¿vale? Recibe me gustas, likes o como queramos llamarlo, seguidores, followers, todas estas palabras que tenemos en la cabeza, o recibe silencio, recibe no, 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 esto no mola, ¿vale? Y cuando un chico hace un contenido en las redes sociales también ocurre eso, ¿de acuerdo? Con lo cual sí que es cierto que, aunque las redes son espacios donde podría haber libertad para que un chico o una chica se exprese como quiera, ¿vale? Para que exprese un modelo de masculinidad distinto o para que exprese, no sé, una forma de ser diferente, ¿sí? La propia presión social sí va haciendo que ciertos comportamientos se reproduzcan como si fuese un copia y pega, ¿vale? Es decir, hay poses, hay posturas, hay tipos de fotos que se suben o tipos de contenidos que se suben, que son tal cual una copia de lo que yo he visto en otras personas, ¿sí? Esta pose que la habré visto muchas veces y que posiblemente alguna vez alguien la haya hecho y todo. Y ve por ahí morritos, ¿no? Ese tipo de poses, ¿no? ¿Y qué significa? Pues no tenemos ni idea de lo que significa. Ahora mismo podría venir alguien y decirnos que esto significa odio a todas las personas que comen espaguetis, no sé, por decir una tontería, ¿vale? Y estamos todo el mundo, 25.000 personas, haciendo esto sin saber qué cojona significa. Y es así. Así que en las redes lo que ocurre es que ellos y ellas ven, ellos y ellas reciben una información de qué es lo que está de moda, de qué es lo que mola, de qué es lo que hay que hacer, de qué es lo que, bueno, lo que está en candente, lo que está en el momento. Y de alguna forma también reproducen esos comportamientos que más se valoran en las propias veras, ¿sí? No solamente los valdan más los y las adolescentes. También hay muchas personas adultas que están ahí, ¿vale? Pero sí es cierto que la facilidad para conectar en estos espacios sí está haciendo que estén usando esas redes sociales para mostrar su yo, vamos a decir, ¿no? Es en esa búsqueda de identidad que decíamos, ¿no? Yo lo que hago es expresar mi yo. Yo soy así, pero yo soy así con 50 filtros. Con lo cual no es yo soy así y ya está, sino yo soy así y filtro y postureo y comparto aquellas cosas que la sociedad me dice, vale, así si no las. De esta u otra manera, natural, nadie eso, como que no, ¿sí? Pero una de las realidades de las redes sociales es que son los espacios donde menos privacidad existe en el mundo a día de hoy. Cuando comenzamos a trabajar contra el tema de las tecnologías, había muchas intervenciones en las que intentábamos enseñarles a la gente que usa las tecnologías, las formas de privacidad, vamos a decir, ¿no? ¿Dónde puedes hacer las cosas para que no te vean, no? O para... Pues hoy en día yo creo que esto de la privacidad ya no existe. Creo que de hecho se va a convertir hasta en un... en un derecho que vamos a tener que comprar dentro de poco, ¿vale? Porque cualquier cosa que yo haga, cualquier cosa que alguien diga de mí, aunque no lo haga yo, ¿vale? Va a estar en un espacio que es un poco como este. Ahora mismo yo estoy en un escenario, ¿sí? Y vosotros y vosotras me estáis viendo. Yo no mucho, porque me está dando el foco y no os veo demasiado, ¿vale? Pero vosotros y vosotras me estáis viendo. Así que todo lo que haga yo ahora mismo está siendo registrado, ¿sí? Pero yo ahora tengo una sensación de que estoy en un espacio público. Aunque no sea... Bueno, pues sé que hay por aquí gente que me están viendo y hay ciertas cosas que no voy a hacer. ¿Creéis que esta sensación la tenemos cuando estamos en las nuevas tecnologías, en las redes sociales? Cuando estamos con el móvil, que es una cosita así. Aunque sea lo más grande, el más grande, ¿vale? Así. Es una cosa así. Que a veces nos llevamos hasta el baño, ¿no? Y estás en el baño con el móvil. Ahí no tienes ninguna sensación de que esto es un espacio público donde está mirando no sé cuántas personas. Sino que lo que tienes es una sensación de intimidad, de falsa intimidad, ¿sí? Es una sensación de... Estoy hablando con mi amiga, ¿sí? Y yo estoy hablando con mi amiga. No estoy hablando con 200.000 personas. Pero es una falsa sensación porque en realidad eso que yo lo estoy compartiendo a mi amiga, ese vídeo que le estoy mandando o esa foto que le estoy mandando podría estar accesible para montones de personas, ¿sí? Con lo cual, sí que es cierto que en la adolescencia de hoy vive un periodo bastante difícil para esas cosas que necesitamos en la adolescencia que son los espacios de privacidad, de intimidad, de tener un momentito para poder hacer algo y que no se enteren los demás, ¿sí? Y en eso estamos, ¿sí? Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para mí hay una clave que es que desde que las redes sociales se han convertido, vamos a decir, en espacios de convivencia constante, ¿no? También ha habido como muchas personas que han empezado a hablar de casos que aparecían, ¿no? Y entonces aparece de repente en el instituto, ¿no? Es que, o sea, de repente ha pasado un caso, ¿no? Que es que están mandando el vídeo de no sé quién, ¿no? De esta chica que está volando por todas partes, lo ha compartido todo el mundo, ¿no? ¡Ah! Un caso, un caso. Esto es muy importante. ¿Cómo usamos el lenguaje? Es muy importante. Para mí las personas nunca son casos, ¿vale? Con personas, empezando por ahí. Pero lo que está ocurriendo es que lo que han hecho las redes sociales es que de alguna forma aparezcan situaciones, aparezcan problemáticas y se coloquen como protagonistas, ¿vale? Porque cuando nos llega un caso de esa situación, decimos, ¡ah! Es que las redes, qué malas son, está todo el mundo hablando de esta chica que es una guarra, que no sé qué, están diciendo de ella de todo, ya, claro, como hace 25 años esas cosas no pasaban, hace 25 años nadie mandaba remores sobre las chicas, no existía la guarra del instituto, nunca ha existido ese concepto, ¿no? No ha existido nunca la culpabilización de las mujeres por su sexualidad, eso es nuevo, lo han inventado las redes sociales también, ¿sí? Y esas cosas que antes se difundían en el entorno más pequeñito, más micro, a día de hoy se están difundiendo a nivel macro, ¿vale? A nivel red social, pero de nuevas no tienen nada. Yo me acuerdo de un instituto que cuando había, cuando saltaba el rumor de que había una chica que se había acostado ya con un chico, la primera que se había acostado con un chico, le aparecía su teléfono en las paredes del baño, en la puerta del baño, un número, y era como, esta es la guarra que se ha acostado, llámala a este número, con lo cual lo que están haciendo las redes es identificar las cosas que no hemos cambiado, que no hemos modificado y que seguimos reproduciendo como sociedad machista de mierda, bueno, perdonadme por ello, ¿vale?, y las están poniendo en no podemos dejar de verla, no podemos hacer lo invisible, porque lo están poniendo en un espacio que es público, ¿sí? De alguna manera esto también creo que tiene un pequeño sentido positivo, porque si estas cosas ya estaban ocurriendo, y lo que estaba pasando simplemente que las chicas o los chicos que estaban viviendo estas situaciones lo mantenían en su, lo gestionaban individualmente, lo que están haciendo las redes es que muchas de estas situaciones no se tengan que gestionar individualmente, sino que las podamos gestionar colectivamente y podamos pararnos a pensar por qué se hacen virales estos contenidos, por qué hay gente que difunde fotos de adolescentes sin darse cuenta o sin ser consciente de hasta dónde pueden llegar, ¿no?, qué es lo que significa, qué modelos de sexualidad tenemos en la cabeza, qué modelos de aprendizaje, ¿no?, qué modelos de relaciones, tanto afectivas como sexuales, tenemos y reproducimos todavía a día de hoy en nuestras relaciones, ¿sí? Si nos vamos a conectar un poco con la idea de las redes, sí que es cierto que tienen un enganche, ¿quién nos ha enganchado alguna vez y ha estado más tiempo del que pensaba ahí enganchada, no? Tienen de alguna forma un enganche que es emocional y es social, no es tecnológico, sino que es puramente social. Las redes sociales que no tienen gente están vacías, ¿no? No te generan absolutamente nada. Una red social genera contenido y genera enganche gracias a que hay un montón de personas que están ahí interactuando y que están comunicándose. Y si no hubiese esa interacción, no habría enganche tecnológico, ¿sí? Con lo cual, es cierto que las redes, de alguna manera, facilitan esa permanencia. Lo que se haya publicado va a poder quedar publicado para siempre, ¿vale? Incluso aunque yo lo elimine porque otra persona lo ha podido coger, capturar y lo va a enviar, ¿vale? Tienen esa inmediatez, que es que nos estamos acostumbrando a que tenemos que responder a todo, en todo momento, y a que en el momento en el que alguien te pregunta algo, tienes que responder. Tienen esa exposición, ¿vale? Que es que todo lo que estamos haciendo es público entre los demás, es algo, de alguna manera, que pueden ver el resto, y tienen mucha contradicción, ¿no? Porque todo puede ser visto por muchísimas personas, ¿vale? A la vez que las vamos a estar usando para relaciones íntimas. Es que esa es la cosa, ¿vale? ¿Qué estamos usando? Las redes sociales, que son una herramienta de comunicación y de difusión masiva, para hacer cosas que teníamos que hacer, vamos a decir, sin que nadie se enterara, ¿sí? Con lo cual, lo que está ocurriendo es que muchas de las ciberviolencias conectan con esto, ¿sí? Conectan con todas estas ideas. Si pasas, por favor, a la siguiente. Y conectan, sobre todo, con la necesidad que tienen los y las adolescentes de estar en un mundo, de que se les vea, de experimentar. ¿Os acordáis esto que decíamos de cuando somos adolescentes? Hacemos solo las cosas que nos vienen bien, o hacemos aquellas cosas que, bueno, ¿qué vamos a probar? Vamos a experimentar un sitio nuevo, un espacio nuevo, ¿no? Vamos a tratar de encontrar otra gente, ¿no? Y de alguna manera, lo que sí es cierto es que las redes van a estar enganchando a los y las adolescentes a ese exponer, a ese mostrar como soy, a ese reproducir, digamos, los esquemas sexistas, los esquemas, digamos, los estereotipos de cómo tengo que ser, ¿vale? Pero de alguna manera, ellos y ellas no han inventado eso. No se les ha ocurrido por primera vez a ellos, sino que lo que van a estar haciendo es hacer una reproducción de lo que tenemos en nuestra cultura, de lo que tenemos en nuestra base, ¿vale? Y mostrarla, digamos, en estos espacios, ¿sí? Así que cuando pensemos que las tecnologías o las ciberviolencias tienen que ver con las redes, con la tecnología, pensemos que en realidad lo que está haciendo esta tecnología es mostrarnos cómo es nuestra sociedad, o cómo es una parte de nuestra sociedad, porque siempre habrá otras partes que no estén siendo visibles, ¿sí? Pero al menos un espejo donde estamos viendo cuáles son las problemáticas sociales que todavía siguen estando entre nuestras relaciones personales y en nuestras relaciones tanto afectivas como sexuales, ¿vale? Así que yo me plantearía si es malo que de repente sepamos que existen estas situaciones o si precisamente esto nos da la posibilidad de trabajar con ello y de hacer algo y de darle una respuesta, ¿sí? Porque cuando trabajamos sobre ciertos temas, entonces de repente aparecen los casos que decíamos, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces que he ido a un centro educativo o he estado trabajando con compañeras en un proyecto, ¿no? Y de repente alguien dice en el centro, ojo, es que desde que habéis venido, pero si es que han salido un montón de casos, ojo, esto es, o sea, ¿pero entonces esto qué significa? ¿Es bueno o es malo? Porque si venís y entonces salen más casos, ¿no? Entonces igual lo que estaba pasando es que no se estaba viendo, no que no estuviese ocurriendo, sino que no se estaba viendo, que no se estaba haciendo visibles, ¿sí? ¿Se ve bien esta idea? Creo que es muy importante que entendamos que a veces identificar no significa que haya más violencia como tal, sino significa que al menos le ponemos nombre, que al menos le identificamos y que entonces decimos, esto no tendría que estar ocurriendo. Yo que he trabajado mucho con todo el tema del control, esto ya sí es experiencia personal, experiencia propia y opinión, no es una investigación, pero en un montón de años que he estado haciendo o he estado dando talleres, he encontrado con que hace 10 años nadie tenía concepto de lo que era el control. Entonces preguntabas y que tu pareja esté mirando o te esté diciendo cómo te puedes vestir o con qué amistades puedes ir o que esté revisando tus mensajes o que esté... No teníamos un concepto, no teníamos una palabra. Y hoy en día yo voy a las aulas y la palabra control la parece enseguida. No, 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 eso es control, profe, eso es... ¿sí? Entonces esto significa que cuando tenemos una palabra, cuando tenemos un concepto, cuando tenemos una idea, ¿sí? Vamos a poder identificarlo. Y vamos a poder decir, esto que pensaba yo a mí, que me pasaba y que era cosa mía y que iba a saber, que era una cosa rara, que yo, yo qué sé, me estaba dando malestar, pero no sabía por qué. Ah, que tiene un nombre y se llama de esta manera y le pasa a estas otras chicas. Y de alguna forma esto nos da también muchísimas posibilidades, ¿sí? Claro, también es verdad que hay muchos comportamientos que están normalizados entre los y las adolescentes, ¿sí? O sea, entendemos lo que es el concepto de la normalización. Yo creo que es una de las cosas que más está influyendo a nivel de que algo nos llame la atención en nuestras relaciones, ¿no? O no nos llame la atención, ¿vale? Y es que de alguna manera aquello que se convierte en frecuente en un grupo de personas, pues es algo que terminamos llamando normal. Entonces decimos, ¿y es normal que tu chico te pida que hagas esto y esto y esto y esto? Y entonces intentamos responder esa pregunta. Y viene fulanita y dice, pues es normal porque a mí me ha pasado 50.000 veces. Y viene el otro y dice, pues no sé si sea normal, pero yo creo que tampoco es importante, ¿no? Pero, ¿qué tal? Si a ti no te importa, ¿sí? ¿Cómo creamos lo que es normal y lo que no es normal? Pues esto es algo que de alguna forma tiene un componente social y de influencia del grupo, vamos a decir, grandísimo, ¿de acuerdo? Porque yo puedo tener una sensación sobre si me siento bien o no me siento bien con lo que estoy viviendo, ¿vale? Pero la palabra normal en realidad va a estar normalmente identificada con esto le pasa a más gente y entonces es normal o no le pasa a la gente y entonces no es normal y tendría que llamarlo la atención, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues que hay muchos comportamientos que están normalizados. Los tenemos normalizados en nuestra cultura, ¿vale? Y tenemos que sacarlos y desnormalizarlos para poder hacerle frente, digamos, ¿sí? Y los y las adolescentes a día de hoy yo sí que creo que tienen muchísima... Muchísimos mensajes incongruentes, incongruentes digo porque tienen muchísima información, ¿vale? Sabemos que tienen acceso a información que yo no tenía cuando era adolescente, vamos, jolín. No me acuerdo que buscaban en el diccionario palabras sexuales porque no sé que lo quiera. No tenían un sitio donde buscaba eso, ¿qué es eso? Ni yo al diccionario. Hostia, que con eso me doy cuenta lo mayor que soy ya, ¿no? Pero quiero decir, tienen muchísimo acceso a información, pero es buena información. Tienen acceso a pensar, a dar revoltas, a reflexionar, a quedarse con qué es importante, con qué es real, con qué es... Vivimos con una época en la que pensamos que a los chavales y las chavalas ya no hay que enseñarles ciertas cosas porque de eso ya saben, de eso ya saben, cómo les enseña Internet, cómo les enseña el porno, cómo les enseña el otro. No necesitamos hacer ni educación sexual, ni educación afectiva, ni educación en valores, ni educación en nada, porque ya lo sabe todo. Uno de los fallos más grandes es tener acceso a información o tener canales, vamos a decir, no significa que tengamos capacidad para darle una vuelta, para pensarlo. Y hay un montón de cosas que es necesario aprender en persona y es necesario aprender reflexionando con los iguales y reflexionando con ellas, con ellas y con ellos. Así que los chavales y las chavalas están por un lado recibiendo un montón de mensajes del mundo social, vamos a decir, del mundo audiovisual. ¿Sí? Sabéis que los chavales hoy en día y las chicas y las chicas son súper audiovisuales, ¿o no? Yo muchas veces he dicho, casi funcionaría mejor mi charla si me grabo un vídeo, lo subo a YouTube y os digo, pasad, verlo aquí en el enlace, ¿no? Entonces me verían muchísimas más y me harían muchísimo más casos que la hora que voy a dar la charla, ¿no? Son súper audiovisuales. Y el audiovisual, lo que se presenta también y lo que se le produce es una violencia que es simbólica, ¿sí? Son modelos que son simbólicos, con lo cual muchísimas veces no sabemos la influencia que todo esto tiene, o no lo vemos, vamos a decir, o no pensamos que pueda tener tanta influencia, pero de alguna manera sí que es cierto que son muchos mensajes que le transmiten como bombardeo, ¿sí? Para los adolescentes, por ejemplo, yo pienso en mi adolescencia y en las dificultades que para mí fue llevarme bien con mi cuerpo, ¿sí? Y yo hoy en día escucho a los adolescentes, por un lado tienen un montón de mensajes de la publicidad, porque es así, tienen que tener unas medidas muy concretas, tienen que entrar dentro de una talla en la que tengo que entrar en mi cabeza, que es la talla 34, ya no, lo de la talla 38 me aprieta el chocho, ya ha quedado un poco, ¿eh? Ahora tienen que entrar en una talla 34, o sea, que es absolutamente imposible, y eso es una violencia que reciben muy poco a poco, muy sutil, porque ven este anuncio, porque ven este vídeo, porque ven esta referente youtuber que te vende no sé qué cosa, ¿sí? Y eso va quedando en el imaginario, se va quedando en cómo construyo la idea de cómo tengo que ser, ¿sí? Y personalmente no creo que solamente las chicas estén teniendo esta influencia, también lo tienen ellos, ¿sí? Pero sí es cierto que el mundo audiovisual está generando muchísima reproducción de estereotipos, de cómo tienes que ser, ¿vale? Y de cómo tiene que ser tu cuerpo o de cómo tienes que relacionarte, ¿sí? Supongo que conocéis a youtubers, ¿sí o no? Si no le conocéis, que sepáis que los youtubers están educando a la generación adolescente de hoy. No digo que les estén bien educando, ¿eh? Digo que les están educando, ¿vale? Que les están diciendo cómo tienen que pensar, que les están diciendo cómo son las cosas, que les están hablando de problemas sociales, que les están hablando de sus opiniones, en realidad, desde un espacio de poder. ¿Por qué? Cuando un youtuber, cuando un referente, cuando un influencer, que es esta palabra que, ya sabéis que en la tecnología ponemos un montón de palabras en inglés, entonces parecen otra cosa, ¿no? Porque si es un referente, ¿no? Si este referente se dedica a utilizar un canal donde tiene más de cinco millones de seguidores, para lanzar mensajes racistas, ¿sí? El poder social que tiene esa persona a la que el chaval o la chaval ha estado siguiendo durante un montón de tiempo y ha visto todos sus vídeos todos los días, es muchísimo más grande, ¿sí? O tiene un impacto brutal, ¿sí? Con lo cual yo creo que una de las cosas que tenemos que educar a día de hoy es en la conciencia crítica. Pero esto es básico y fundamental, porque van a estar recibiendo un montón de mensajes, tienes que hacer esto, las cosas son así, las mujeres son no sé cómo, el feminismo es esto, el machismo no sé cuántos, ¿sí? Pero lo van a estar recibiendo de muchísimos canales y algunos de ellos van a ser incongruentes, algunos de ellos van a ser bastante irreales, algunos de ellos van a ser burros, algunos de ellos van a ser mitos, algunos de ellos van a ser mentiras, que se transmiten muchísimo, ¿vale? Y ellos y ellas van a tener que hacer un batiburrillo de todo eso y sacar conclusiones. O sea que, si no generamos pensamiento crítico, pues lo llevamos bastante mal, porque a mí a día de hoy ya me cuesta saber cuándo una cosa es real o cuándo una noticia es falsa o no es falsa. Y tengo que revisar montones de cosas, que tengo que decir, ¿esta noticia dónde sale? En este, en este, en este, en este, ¿eh? Ah, vale, parece que sí es real, ¿sí? Pero es que en todo eso son un montón de pasos que la mayor parte de gente no hace. Y la mayor parte de gente lo que hace es, recibo este mensaje, lo comparto. Cuando, hostia, ¿te has enterado lo que han hecho no sé dónde? Mira lo que han hecho. Estaban haciendo talleres de educación sexual y resulta que estaban hablando de... ¡Qué mentira! Pero... y se comparte. Alguien existe un montón de presión social por parte de estos referentes. De alguna forma también es cierto que los propios youtubers a veces, a veces tenerán incluso contenidos que son sexistas, ¿vale? Hay montones de youtubers chicas, que lo que hacen en sus plataformas de YouTube, pues es básicamente lo que yo recibía en la Superpop, ¿vale? Maquillaje, peinado, vestimenta... pues yo lo recibía en las revistas. Y a día de hoy, pues lo vivimos en las redes. Y los chavos decían muchísimos mensajes de youtubers que tienen que ver con los videojuegos, con la acción, con ser importante, con... con... con violencia, ¿verdad? Porque hay muchísimos youtubers que son... que no son... no son populares por ser violentos, son populares porque se graban vídeos haciendo videojuegos, ¿sí? Pasándose pantallas de videojuegos, pero de paso algún día hacen una graciosita que no es tan graciosita, que es usar un humor racista, es usar un humor sexista, y esos chavos ya están enganchados a ese youtuber. ¿Se entiende esta idea un poco? ¿Sí? Vale, pasa si quieres a la siguiente. Por otro lado, lo que decíamos del cuerpo, ¿no? La publicidad, que no es algo que ya no tenga influencia, sino que tiene muchísima influencia, lo que está ocurriendo es que la publicidad ahora ya no aparece... no aparece aislada, sino que aparece inserta en todo lo que hacemos, en estos... en estas tecnologías, ¿no? Aparecen por todas partes, y normalmente lo que aparece por todas partes, en estos contenidos audiovisuales, muchas veces es una cosificación del cuerpo de las chicas. ¿Sí? Que a veces ni siquiera aparecen una chica o una mujer entera, sino que aparecen trozos, trozos de cuerpo, ¿vale? Esto es una violencia simbólica que se va metiendo en mi forma de pensar, en mi imaginario, que de alguna manera me identifica con las chicas, ¿no? En los espacios que yo veo desde que tengo 10 años, 11, 12, y estoy en estos espacios, las chicas básicamente son tetas, cudos, cuerpos 10, ¿sí? Y al final también incluso referentes que de alguna forma ni siquiera son para nada reales, ¿vale? Hay montones de anuncios publicitarios donde vemos modelos como los que veis aquí. No voy a decir ni la marca, ¿vale? Por supuesto, no voy a decir. Pero veis a las dos chicas de aquí muy felices. Porque es que hay anuncios donde lo que se ve es demacración, ¿sí? Es una pose de estoy fatal, es una pose de no vivo, no puedo ni con mi alma, ¿vale? O incongruencias como ese mensaje que dice ama tus curvas. Y donde están las curvas, ¿no? Que ahí no hay mucha curva, ¿no? Pero bueno, que está bien que las chicas sean sin curvas también, ¿vale? Que no es que todas tengan que tener curvas. Es que cada una tiene que ser como sea su cuerpo, ¿no? Pero lo que va haciendo esta violencia simbólica es decirte, tu cuerpo tiene que ser así. Y como no sea así, malo, ¿no? Como no sea así, te machacaremos. Y a la vez la cosificación está más súper presente en aquellas personas y aquellos referentes que comparten, ¿sí? Y que de alguna manera esto es lo que queda bien, ¿sí? Esto es lo que queda bien en Instagram. Esto generó, uff, cae cantidad de revuelo, ¿no? Estupendo, maluma es que, ¿vale? Y cuidado que yo no diría maluma es lo peor del universo, todo es contra maluma, ¿vale? Porque nos vamos a pensar que el reggaetón ese, ¿no? El reggaetón, que muchas veces hay quien no sabe si es reggaetón o no es reggaetón. Lo ponemos todo ahí. Demos que el reggaetón es machista, ya, claro. El pop nunca ha transmitido nada machista, nunca. Y el rock nunca jamás, ¿vale? Y la música es Calduna tampoco esa, por supuesto, nunca, 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 nunca. ¿Vale? Solamente son los latinos, ¿vale? Los que son machistas, nosotros no lo somos. ¿Sí? Bueno, pero esto es algo que va impactando, que va quedando, que queda en su imaginario, que queda en la forma en la que ellos y ellas se ven, ¿vale? Y de alguna manera, las redes sociales son espacios donde esto se está haciendo público, donde esto lo estamos pudiendo ver, y con ello también vamos a poder darle una respuesta, ¿sí? Porque si no tuviésemos toda esta influencia, o no tuviésemos todas estas demostraciones, quizá ellos y ellas lo estarían viviendo igual, ¿vale? Pero sin tener acceso por nuestra parte. Así que creo que de alguna manera, la potencialidad es que hoy en día sí que podemos ver estos contenidos, ¿no? Podemos sacarlos, podemos llevarlos a la aula, podemos poner ejemplos, podemos decir, ¿y a ti qué te parece esto, no? Sin entrar en, sin entrar en, me parece fatal, porque es que la música que escucháis es una puta mierda, ¿no? Es así. Sí es generar pensamiento, generar crítica, generar reflexión, generar... Y eso que ha dicho un youtuber este, ¿a ti qué te parece? A ti, ¿no? Lo que ha dicho él, sino a ti qué te parece, ¿sí? Y si generamos muchísimo más discurso, seguramente generamos también esa identificación y esa identificación con lo que realmente ellos y ellas van a pensar, ¿sí? Además, creo que esto de hacer prevención en la adolescencia, a veces... A veces, no voy a decir que es muy tarde, nunca es muy tarde hacer prevención, ¿vale? Nunca, es muy tarde, nunca. Pero la prevención no solamente es, vamos a decir, sensibilizar sobre un tema, sino también trabajar desde la base, ¿vale? Si yo no trabajo, desde cómo nos enseñamos o aprendemos a ser chicas, a ser chicos, desde la infancia, desde los juegos, desde las cosas que se nos envían, ¿no? Desde las imágenes que se nos envían. No sé si veis la imagen de arriba y conocéis este tipo de negocios, ¿vale? Que son unos spas para niñas, donde llevan a las niñas a hacer cumpleaños, a celebrar sus cumpleaños, ¿vale? Y lo que hacen básicamente es vestirlas de rosa, ponerles una peluca rosa. Las trabajadoras del sitio también van todas con peluca rosa, les pintan, hacen un pase de modelos y esa es la celebración de su cumpleaños, ¿vale? Si no tenemos una visión, si no tenemos las gafas feministas, pues igual, ni sabemos que existe, ¿vale? Y ni nos llama la atención. Pero igual, si tenemos ciertas gafas, en cuanto pongo yo esto, decís, ¿pero cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? ¿Y qué gente es la que lleva a estas niñas, a estos spas? Pues esta es la realidad, ¿vale? Esta es la realidad. Que transmitimos sexismo desde la infancia. Por supuesto, ¿vale? Vamos, ¿qué es lo que pasa cuando una chica está contactando con uno que le gusta y él le manda fotos, ¿no? Le pide fotos, le manda fotos y la otra sigue y... Sí, esto es un anuncio publicitario, ¿vale? No os han puesto ellas ahí, ¿eh? Quiero decir, no han dicho hazme el selfie, que quede luego ahí, ¿no? Sino que en este caso estamos hablando de un anuncio publicitario, ¿vale? Pero la sociedad está poniendo a las adolescentes, ¿sí? En este foco. Vamos a seguir perpetuando esto, ¿vale? Porque de alguna manera lo que vemos es que les ponemos a ellas la responsabilidad de no te hagas la foto, no te relaciones, ¿vale? Tú no ligues. Si no ligas, no te pones en peligro. Pero si ligas, te vas a poner en peligro. Y es decir, estamos poniendo a ellas, desgraciadamente, cuando en realidad están mucho más abajo, están mucho más en la raíz, están mucho más en por qué nuestra sociedad hace esto, ¿vale? Nuestra sociedad sigue cosificando y sigue culpabilizando a las chicas y sigue culpabilizando a las mujeres de tener cuerpo sexual, sexual. Así que las redes nos están enseñando mucho, ¿sí? A mí al menos nos están enseñando a entender mucho de lo que podemos hacer. Uno de los materiales en los que yo he estado trabajando últimamente se publicó en 2018, es una guía para prevenir, es una guía para trabajar con este tema de la ciberviolencia hacia las adolescentes que se publicó desde el Instituto Andaluz de la Mujer en 2018, ¿vale? En 2019 es diferente, ¿vale? Y de alguna manera identifica, ¿no? Cuáles son las formas de violencia que están trabajando, o sea, que están viéndose más frecuentes, ¿sí? Hacia las adolescentes en estos espacios, pero sobre todo para trabajarlo desde un punto de vista educativo, ¿sí? No tanto solamente para decir esto es que esto es lo que está pasando, ¿no? Hay que mal, que mal, que mal son las redes, sino para ver qué es lo que nos demuestra, ¿sí? Porque cuando hay ciberacoso de una forma sexista, lo que se está demostrando es que de alguna forma todavía se están reproduciendo roles muy sexistas, ¿vale? Se está colocando a chicas y chicos todavía en un mensaje de si eres un hombre tienes que ser así, eres una mujer, tienes que ser así, como te salvas de tu casilla, ¿vale? Se te va a insultar, se te va a humillar, como seas un chico que no reproduce, ¿vale? La masculinidad hegemónica y que no es el más machote y que no es el más machigulo y no es el más... ¿sí? Vas a ser un tío al que le vamos a llamar de todo, al que le vamos a insultar como conjunto, ¿vale? No digo porque lo hagamos individualmente, sino porque como conjunto nuestra cultura va a ir enviándonos esos mensajes. Y si eres una chica, en las redes sociales lo que vas a recibir, los insultos que vas a recibir y la amillación que vas a recibir va a tener que ver con tu cuerpo, va a tener que ver con es que eres una tía y eres una guarra, va a tener que ver con cosas que tienen que ver precisamente con el sexismo, ¿de acuerdo? Y esto va a ser lo que nos vamos a encontrar en un ciberacoso con una perspectiva sexista, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener que trabajar? Pues lo que vamos a tener que trabajar, por supuesto, va a ser en realidad ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente está enviando masivamente estos mensajes? ¿Por qué se reproducen y se viralizan? ¿Por qué lo compartimos? ¿Vale? Y no solamente ¿por qué este chico o esta chica hizo esto individualmente, no? Sino en realidad ¿qué podemos hacer como conjunto? ¿Qué podemos hacer las demás? ¿Qué podemos hacer cuando estoy viendo que le están llamando a no sé qué, que le están llamando puta, que le están llamando maricona a este? ¿Sí? Porque una de las cosas que pasan en las redes es que, ¿os acordáis que decíamos que las redes no son nada de de privacidad y eso, ¿no? Lo de los secretos para las redes, ¿no? Sin embargo, las redes están vivenciando violencias ¿Sí? Que no están teniendo respuesta Que no están teniendo respuesta porque la mayor parte de la gente lo que hace es o bien comparte la violencia ¿Sí? O bien ¡Ay! Me callo Porque es que si no me callo igual luego vienen contra mí ¿Sí? Esto es lo que nos dicen las chicas y los chicos cuando y por qué no reaccionáis, ¿no? Yo no quiero ser yo a qué punto qué ¿Vale? Y yo personalmente creo que pensaría igual que adolescente ¿Sí? Por eso, pues, en un momento lo que tenemos que hacer es generar más redes de respuesta colectiva que no tenga que ser una chavala de 12 años la que se tenga que estar defendiendo de lo que se está diciendo de ella en las redes sociales que con una chavala con 12 años no tenga que gestionar todo eso ¿Sí? Sino que lo podamos gestionar las personas adultas que estamos alrededor y que podamos enseñar que no hay ningún motivo por el que vivir acoso ¿Vale? Ni ser trans ni ser lesbiana ni ser gorda ni ser un chico que no se identifica como chico pero tiene un comportamiento no sé qué ninguno de los motivos de ser uno mismo es un motivo para recibir acoso ¿Sí? Y cuando hablamos de recibir acoso sexual estaremos hablando de este mismo acoso pero que tiene un componente sexualizado ¿No? Que tiene un componente de enseñarme una foto tuya que tiene un componente de me he enterado con quien has hecho esto ¿No? Que de alguna manera es como que se difunde muy viralmente ¿Vale? Se difunde Viral sabéis lo que es ¿Verdad? El concepto de viralidad sabemos lo que significa para que algo se haya hecho viral lo tienen que haber compartido muchísimas personas ¿Vale? No solamente el ex novio que pasó el vídeo de la chica ha hecho algo sino que es que también esas 50.000 personas que han difundido ese vídeo ¿Algo tendremos que hacer con ella? ¿No? ¿O no? ¿O solamente vamos a ir a ¿Quién inició el vídeo? ¿Quién lo mandó? ¿Y por qué lo hiciste? ¿No? Esto es algo que de alguna manera entramos muchísimas veces en la respuesta individual cuando en realidad lo que nos tenemos que preguntar es ¿Y por qué nuestra sociedad se sigue considerando esto una barrada? ¿Y por qué seguimos insultando a las chicas por esto? ¿Y por qué seguimos considerando que la sexualidad es algo que castigar que culpar ¿Y eso nos va a llevar a tener que trabajar con estos modelos de sexualidad ¿Vale? A tener que trabajar con lo que significa el consentimiento que es una de estas cosas que escuchamos ahora tanto pero no solo el consentimiento también el deseo ¿Sí? Porque de alguna forma eh yo me he dado cuenta puedes pasar si quieres a la siguiente yo me he dado cuenta que no tenemos ni idea de esto de que es el consentimiento ¿Vale? pero las personas adultas las personas adultas yo no tengo mi teléfono en internet puesto nunca lo he puesto como motivo porque no quiero que mi teléfono lo pueda generar cualquiera que mi teléfono lo tenga alguien a quien yo le dé consentimiento vamos a decir sin embargo me han llamado de medios de comunicación así de veces ¿Y quién te ha dado mi teléfono? A veces me lo preguntan a veces me lo dicen otras veces no me lo dicen otra vez ni me lo dicen he encontrado tu teléfono y no o hay mucha gente que me escribe por otras redes y me dice es que no encuentro tu teléfono por ninguna parte y digo qué bien me leo porque eso es lo que yo estaba intentando que no me encontraran nadie ¿Vale? porque igual yo decido que es el teléfono estribado igual lo uso para lo público y me interesa que esté accesible pero igual no quiero que lo tengas tú así que cuando les decimos a los chavales y a las chavalas que es esto del consentimiento nos lo tenemos que preguntar también las personas adultas porque las personas adultas tampoco pedimos consentimiento para hacer ciertas cosas ¿no? sino que tenemos un poco esa incongruencia de para hacer una charla y grabar en vídeo tengo que pedir consentimiento y tenemos que firmar ¿sí? o vamos al centro y para hacer unas fotos en la excursión tenemos que tener el consentimiento firmado ¿no? pero luego a la vez hay un montón de cosas en las que no se pide consentimiento y se hacen sin ningún tipo de sin ningún tipo de 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 derecho vamos a decir ¿sí? así que les decimos a ellas sobre todo que tienen que saber decir ¿no? y las personas adultas sabemos decir ¿no? esto es fácil porque a mí me ha costado un montón de años y ya voy a cumplir 40 pero hay veces que todavía hasta me cuesta decir no a algunas cosas y no digo en el ámbito de la sexualidad en el ámbito de la sexualidad lo tengo más claro pero en otros hijos no tanto ¿vale? los lemas nos ayudan por supuesto no es no ¿vale? por supuesto hay que decir sí y esto va a ser importante que los chavales y las chavadas lo sepan pero también que nos lo llevemos a las prácticas porque lo que hacemos los adultos también genera modelo y también genera referencia y si yo te estoy diciendo que tú tienes que saber decir no pero no te estoy respetando cuando me estás diciendo que no como adulta ¿vale? también te estoy enseñando una incongruencia te estoy diciendo tú tienes que saber capaz de decirle que no al chico este de comportamiento que no quieres hacer ¿vale? pero luego te voy a ordenar hacer algo y no voy a admitir para nada que me digas no y esto es lo que hacemos sin darnos cuenta así que vamos a tener que trabajar qué es el consentimiento qué es lo que significa vamos a tener que trabajar porque hay personas que difunden contenidos sexuales sin consentimiento vamos a tener que trabajar los modelos de sexualidad vamos a tener que trabajar vamos a tener que trabajar qué es ser chico vamos a tener que trabajar qué es ser trans vamos a tener que trabajar qué es la sexualidad en todos sus sentidos y en todos sus ámbitos ¿no? y por supuesto vamos a tener que bueno que de alguna manera quitar un poco el foco de las personitas individuales que vemos en un caso ¿no? porque un caso en realidad no es más que la demostración de la base del iceberg ¿no? de lo que hay en nuestra cultura y de lo que hay en nuestra en nuestra sociedad y vamos a tener que trabajar de fondo ¿vale? y no solamente interviniendo o actuando en lo que sale arriba ni a ambos ¿sí? si pasas por favor hablar más por supuesto de quienes participan en las humillaciones en los reenvíos ¿vale? y no hablar tanto o no ir tanto a el caso concreto y si ella se defendió o no se defendió o no hizo bien o no lo hizo bien o no lo hizo a tiempo o no lo hizo a tiempo sino mucho más ¿eh? por qué podemos justificar que por qué pueden estar ocurriendo comportamientos que de alguna manera si no hubiera una tolerancia social ¿vale? no estarían no estarían reproduciéndose ¿eh? y con respecto al control con respecto al cibercontrol en este caso que sería otra forma de control ¿no? lo que lo que nos demuestra este cibercontrol es que de alguna manera esto de los espacios propios pues tampoco es una cosa que tengamos muy aprendida ¿vale? porque si yo no puedo decirte o responderte un mensaje cuatro horas más tarde ¿vale? lo que significa es que no respetas mi espacio que no respetas mi tiempo que no respetas que igual no puedo responderte o no quiero responderte ¿vale? y si de alguna manera muchas veces esto se nos ha vendido o se nos se nos ha inculcado como una forma de muestra de interés ¿no? o una forma de bueno yo lo hago porque te cuido y lo hago porque te quiero ¿vale? mucho cuidado con el tema de control ¿sí? porque esto lo que lo que nos demuestra es que de alguna manera lo que aprendemos sobre las relaciones sobre lo que es el amor sobre lo que es querer a alguien ¿vale? sobre lo que es cuidar y amar también está está teniendo algunos flequillos ¿vale? yo último flecos quiero decir ¿vale? algunas dudas yo últimamente me encuentro muchísimos chavales y chavalas y digo chavales porque son muchos los chicos que me lo dicen que me dicen esto me pasa a mí esto que acabas de decir esto del que que esté ahí venga ahí ¿dónde estás? mándame una foto y demuestre pero ¿dónde estás ahora mismo? ¿y con quién estás? mándame la foto de con quién estás ¿y sabes quién me lo hace? mis padres mis padres ¿sí? ¿qué es lo que pasa? que si yo como madre-padre tía o referente adulta ¿vale? lo que sea no tenemos por qué ser solamente madre-padre si yo como adulta te estoy enseñando que esto que hago por ti lo hago porque me preocupas y luego por qué te quiere eso después él o ella lo va a evidenciar en sus relaciones afectivas como es que lo hace porque me quiere ¿sí? es que ya lo hacía mi madre ¿vale? ya lo hacía mi madre y me estaba todo el rato y a ver cuando llegas ¿no? y cuando te quede poco tiempo mándame el mensaje ¿vale? y una llamadita cuando llegues a casa y esto es muy importante porque en un mundo tan tecnológico ellos y ellas ya están aprendiendo que controlar es querer lo están aprendiendo no está bien aprendido obviamente porque controlar no es amar ¿sí? pero simbólicamente les estamos diciendo esto lo hago porque me preocupo por ti porque te quiero con lo cual después en una relación de pareja igual no sé identificar cuando lo hace porque me quiere porque se preocupa por mí y cuando lo hace porque en realidad está intentando dominarme ¿vale? o está intentando saber excesivamente de mí ¿entiendes? ¿poco esta idea? a mí es una de las cosas que más me ha llamado la atención ¿no? que claro si solamente hacemos un estudio y no les dejamos hablar pues no sabemos por qué pero había cantidad de chicos ¿no? que decían yo vivo esto yo vivo esto yo vivo esto yo vivo esto y luego cuando hablábamos en los grupos decían es que a mí me lo hacen constantemente pero todos los días venga se lo están haciendo su pareja se lo están haciendo la persona es una referencia de cuidado cuidar no puede ser controlar cuidar y amar es tratar bien cuidar y amar es respetar y esto es una de las cosas que más tenemos que enseñar porque no se le sabemos muy bien lo que es esto de hablar con el bien así que si es cierto que en los últimos años ha aparecido esto el champiñón el ciberbullying ¿no? que se llamaba el ciberbullying yo ya acabé lo crítico más lo de llamarlo con una palabra terminada ING ¿vale? porque para ti todo es sexting fristing floristing y esto es muy molón ¿vale? y hoy en día el lenguaje de odio es ser un hater en internet ¿no? entonces mola mucho porque es que yo no soy un odiador sino que soy un hater ¿no? y ser hater parece que es como que guay soy hater soy ¿vale? soy influencer ¿no? soy a veces llamar cosas por su nombre yo lo uso en castellano pero también habría que usarlo en euskera para todas aquellas personas que sean os calunes llevarlo a nuestro lenguaje es muy importante llevarlo a nuestra realidad porque si yo no tengo una palabra que identifique algo ¿vale? se me va a escapar un poco el concepto diciendo eso yo no sé lo que es esto es algo nuevo ¿vale? pues el ciberbullying es algo que ha pasado toda la vida toda la vida y si ahora mismo hacéis ese ejercicio de volver atrás y os acordáis de cuando estabais en no sé cuando teníais 10 años en la clase en la que estuvieseis con 10 años y posiblemente había alguna persona a quien se le insultaba por su cuerpo y se llamaba la gorda o el gordo o a alguien que era la cuatro ojos yo era la cuatro ojos bueno pero he tenido gafas desde siempre o a alguien que era el raro que no le hace caso a nadie que está ahí aislado y que quedamos para hacer no sé qué y a él nunca le decimos nada esto es una forma de acoso todas estas formas de acoso han estado ahí siempre y lo que está haciendo el ciberbullying por llamarlo de alguna manera lo que está haciendo el ciberacoso es que dejan de pasar de forma invisible y esto pasando en un espacio donde por narices los profesionales los profesionales que trabajamos con chabalería tenemos que hacer algo ¿sí? así que no nos queda otra decía antes que es cierto que hay muchos motivos por los que se pueden vivir violencias pero si decimos aquellas realidades sociales que están recibiendo más violencia en las raíces y que para mí por eso identifican que son un problema social que tenemos que trabajar desde la educación y desde la raíz son precisamente esas que conectan con el género con la sexualidad ¿vale? con transgredir ciertas cosas que considerábamos normales ¿no? y entonces los chicos que se salen de esa masculinidad que nos han vendido ¿no? o que de alguna forma se identifican como chicas ¿no? o que pues reciben muchísima violencia muchísima más que otras personas ¿vale? hablaríamos de que que puta gorda y maricón sean tres de los insultos más frecuentemente encontrados en internet a mí me dicen bastantes cosas ¿vale? puta gorda y maricón me dicen bastante de la homofobia me dicen bastante de la influencia de los modelos sociales sobre el cuerpo me dicen bastante el concepto que tenemos de sexualidad ¿vale? y añadiría que hay otras formas de violencia ¿vale? que también tenemos que revisarnos el racismo que tenemos ¿no? pero sobre todo para trabajar desde una perspectiva de género para trabajar sabiendo que las realidades que están aflorando tienen una razón social y tienen una raíz social es fundamental entender esto ¿vale? así que ¿qué hacemos para prevenir? bueno pues yo no soy educadora yo soy psicóloga ¿verdad? pero creo muchísimo en la educación muchísimo en la educación creo que de alguna manera todas las personas educamos todas con lo que hacemos y con lo que no hacemos con a lo que prestamos atención y con a lo que no prestamos atención con lo que decimos y con lo que dejamos que pase con todo eso educamos constantemente en todas las interacciones cotidianas de todos los días no sé si tenéis esa sensación pero a mí una de las cosas que más me llama la atención es que cuando hago evaluaciones sobre talleres en los que he participado haya chicas y chicos que lo que me agradezcan sea que les haya tratado bien que les haya tratado bien esto a mí es una de las cosas que más me impacta porque digo para que yo que voy dos horas a tu centro educativo me agradezca que te trata bien esto significa algo tiene que significar pues que tenemos muchas tareas que tenemos mucho estrés que no tenemos tiempo que tenemos una mochila encima que no podemos atender todas las cosas y yo lo entiendo yo entiendo que el profesorado y las personas que estáis cotidianamente en un centro educativo tenéis un montón de cosas que atender lo entiendo perfectamente pero es que somos modelo todo el rato entonces si yo voy con mi carpeta llena de cosas que tengo que ir a la reunión de evaluación al otro año y el alumna que tiene confianza conmigo y me va a contar un problema que estoy muy ocupada mañana me lo dices pues desgraciadamente a veces ahí se pierde una oportunidad para hacer una interacción positiva no tenéis vosotros y vosotros la culpa de nuevo la tiene el sistema es que el sistema igual le interesa mucho que estemos muy ocupados y ocupadas con otras cosas para que no atendamos a las personas no sé esto ya es una hipótesis muy mala por mi parte pero esto ya opinión pero igual eso si el sistema no tiene muy ocupado muy estresado muy a 50.000 cosas no puedo darme cuenta de que me has hecho una mirada que puede identificar que estás teniendo un problema y no puedo darme cuenta de que igual el chistecito que ha hecho este con esta pues igual había que haber dicho algo y se me ha pasado se me ha pasado porque no puedo llevar a todo pero si fuésemos más conscientes estuviésemos muchísimo más implicadas podríamos tener esta mirada de que en realidad educo con todo lo que hago y también educo con todo lo que no hago y a lo que no llevo así que para mí una de las claves es que si aprendo y me pongo a pensar personalmente en ser un modelo de referencia en ser un modelo positivo para todas las personas con las que interactúe eso de partida ya lo llevo hay muchas cosas que a mí hoy en día me llaman la atención yo entro a un sitio y muchas veces digo gracias de uno no sé trato de ir a la panadera que me da el pan aunque esté súper estresada aunque lleve una brisa de la leche pero si llevo integrado que tengo que tratar bien a las personas seguramente trataré bien a las personas casi todos los días algún día se me escapará algo pero casi todos los días intentaré tratar bien a la gente y eso va a ser un modelo de referencia muy importante sé que esto de ser súper profe es muy difícil lo sé y yo creo que tenéis una de las profesiones con más responsabilidad pero en buen sentido lo digo en el buen sentido porque hay mucha chavalería hay mucha gente muchas chicas y muchos chicos que los referentes de estabilidad que tienen pues sois vosotras y vosotros que el adulto o la adulta accesible que pueden tener está ahí y obviamente la socialización no se hace solo en la escuela la socialización tiene esas tres patas que son fundamentales que son la familia que son los medios de comunicación y que son la escuela pero cuando los medios de comunicación tenemos lo que tenemos los medios de comunicación me refiero a todos no solo a la prensa cuando en las familias a veces hay ciertas cosas que habría de cambiar mucho pues desde la escuela creo que se están haciendo cosas importantes y desde la escuela creo que es importante que también tengamos en cuenta que en realidad estamos generando muchísimo contenido con todo lo que hacemos con lo que prestamos atención y con lo que no hacemos también la violencia de género es algo que está en todas partes y cuando yo le pongo unas gafas para verlo la veo en todas partes y si no puedo verla me la quito pero posiblemente si nos damos cuenta de la responsabilidad que tienen nuestros actos y nuestros silencios sea algo que ya no nos quitemos que nos cueste muchísimo quitar y que lo veamos en todas partes no sé cómo voy de tiempo me estoy pasando no vale algunas claves vale yo solamente quería dejar algunas claves porque además están en el manual y las podéis ver más más en profundidad ¿sí? pero de alguna forma es muy importante darnos cuenta de que la violencia se enseña la violencia es cultural y esto es una de las cosas que a veces no les entra a ciertas personas a la cabeza ¿no? y entonces aparte entonces bueno pero es que el ser humano es violento por naturaleza porque porque somos así ¿no? porque tenemos ese impulso porque ¿quién no es agresivo? ¿quién no es violento? ¿violenta? ¿no? pues primero hay que aprender a diferenciar la agresividad de la violencia ¿vale? y segundo hay que aprender que la violencia en realidad si no hay un marco cultural que la justifique no se reproduce no se genera violencia ¿sí? todas las personas podemos tener ciertos ciertas agresividades y algunas muchas agresividades ¿vale? pero en realidad cuando cuando empieza la cultura cuando empezamos a a a a enseñar a los niños y a las niñas ya les decimos lo que está bien y lo que no está bien ponte así ponte asado eso no se dice eso no se hace siéntate de esta manera hazte ¿no? cuando entres a un sitio di hola ¿vale? no lo respondas de esa forma ¿vale? va a ser muy importante que en nuestras intervenciones normalmente intentemos darnos cuenta de si estamos justificando o si nos están pasando por no poder por no poder prestarle atención a ciertos comportamientos que son que son actos de que no son actos de violencia porque cuando un acto de violencia no tiene respuesta no tiene no tiene un algo ¿vale? se queda como ah esto se puede hacer ¿vale? entonces si hay un acto de violencia y hay un comportamiento de mariconazo ¿no? y yo estoy muy cansada y no digo nada y nadie dice nada es que no depende solo de uno de una depende de todo el entorno ¿vale? pero si nadie dice nada ¿vale? pues lo que va a pasar es que eso se va a quedar como esto es algo ¿qué puede pasar? esto es algo que se permite esto es algo que es normal ¿vale? porque todo el mundo lo hace así que la violencia nos va a implicar desde desde todas las intervenciones desde ser desde buscar esa tolerancia cero a todo tipo de comportamiento violento ¿no? desde que son chiquitines ¿no? desde que son chiquitines y chiquitinas los modelos de atractivo esto es una de las cosas que está más presentes en en todo eso del audiovisual y de los modelos que se venden y de lo que y de lo que genera esa idea de ¿qué es atractivo? ¿no? ¿qué es eso del deseo? ¿quién me gusta? ¿por qué me gusta? ¿por qué me gusta? decimos otra vez cuando fuimos adolescentes ¿nos gustó alguien no sé popular ¿alguna vez? o no nunca os ha gustado las personas populares yo personalmente he sido normalmente de raritas de personas raritas ¿vale? me han gustado siempre las personas raras suele ser así pero una vez sí que me enganché de un popular vamos a decir ¿vale? popular ¿y esto cómo funciona? pues funciona así el que le gusta a todo el mundo ¿vale? pues a mí me gusta ¿por qué me gusta? porque le gusta todo el mundo lo estoy simplificando muchísimo pero es que así funciona el atractivo si a mí me venden estas imágenes como atractivas ¿vale? a mí lo que me va a gustar es ese tipo de imágenes si a mí me venden no es atractivo ni es pero nos lo han vendido tantísimas veces ¿vale? que lo identificamos directamente como lo que más nos gusta lo que más me gusta es ¿vale? y si hablamos con chavales y chavalas que están en la adolescencia recordemos ¿vale? y les decimos a ti a ti quien te tiene que gustar es una persona que te trate bien lo que tienes que buscar es ¿sí? ¿qué crees que va a pasar con eso? me van a hacer un caso que no veas ¿no? me van a hacer un caso increíble ¿no? porque desgraciadamente hablamos desde ese lenguaje de la ética ¿no? lo que tú debes hacer ¿no? lo bueno para ti pero incluso fijaos que no lo hacemos de la misma manera sino que que ponemos una entonación muy distinta ¿no? yo ahora mismo he dicho ¿no? una relación que te pone aquí aquí abajo que hoy te deja que ¡oh! estoy teniendo metiendo en acción ¿sí o no? y cuando te digo tú lo tienes que buscar es un chico que te trate bien ¡joder! que aburrimiento ¿vale? esto es lo que transmitimos ¿no? digo que esto es lo que transmitimos ¿sí? y lo que sabemos luego en realidad es que el amor tiene mucho que ver el amor tiene mucho que ver con la tranquilidad con la estabilidad con poder estar con alguien con poder ser tú misma con poder ser tú misma y todo esto ellos y ellas no lo reciben en estos mensajes no lo reciben así que va a ser muy importante que hablemos que establezcamos grupos que reflexionemos sobre lo que son las relaciones sobre lo que es sobre cómo elegimos ¿no? también sobre la doble moral que siguen viviendo las adolescentes a día de hoy en lo cotidiano ¿vale? en lo cotidiano están dando esa idea de tú puedes hacer lo que quieras eres libre haz lo que quieras liate con quien quieras eres libre sexualmente ya si yo soy libre pero es que luego cuando hago lo que quiero me llamáis no sé qué ¿vale? así que la doble moral también es un tema que vamos a tener que trabajar y el tema del lenguaje el lenguaje es muy importante porque está en la base también así que como yo hable va a ser algo que impregne que tenga que tenga importancia hay una autora que se llama Fina Sanz que dice que es muy curioso que tengamos un verbo que se llama maltratar porque existe este verbo yo maltrato tú maltratas el maltrato vosotras maltratamos vosotras maltratáis ellos maltratan ¿vale? existe el verbo pero es que no existe concepto de bien tratar no existe yo bien trato tú bien tratas ellos bien tratan ¿no? y eso no es una cuestión absurda lo que significa es que no tenemos ese concepto porque lenguaje es pensamiento y pensamiento es lenguaje y yo hablo como pienso y pienso como hablo ¿vale? hay una relación bidireccional así que va a ser muy importante que tengamos palabras y que usemos estas palabras ¿vale? y que de alguna forma aunque al principio pueda resultar esfuerzo ¿vale? pues podamos entrar y empezar a reproducir más estas estas palabras ¿no? y si tengo que utilizar esos conceptos pues eso al principio como un poco forzados pero después se van integrando en mi cabeza y los voy reproduciendo y yo ahora pues te digo bien tratar con facilidad y te digo que es muy importante el tema del cuidado ¿eh? porque de alguna forma también lo tengo integrado ¿no? en mi cabeza eh tendremos que hablar por supuesto tendremos que trabajar sobre el tema del consentimiento ¿vale? sabéis que hay un vídeo que trabaja muy bien este tema ¿no? que es el vídeo este de la caza de té ¿vale? os adumo a que le echéis un vistazo si no si no que da tiempo lo podemos ver luego ¿vale? pero pero es muy importante entender que es lo que significa que si nadie te ha dicho que quiere algo eh se lo obligues vamos a decir ¿no? pero cuando hablemos de sexualidad además del consentimiento vamos a tener que hablar también por supuesto de disfrute ¿sí? porque si solamente hablamos de la sexualidad desde lo malo desde lo que te puede pasar y desde desde el miedo vamos a decir también vamos a transmitir ese miedo en la sexualidad hablemos de que nos gusta de como podemos disfrutar hablemos de que es libertad sexual realmente ¿no? y con el tema del control pues una de las cosas que yo me encontraba que 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 había hablado ya antes es que si bien antes no teníamos ese concepto de lo que es el control ¿no? no teníamos ese concepto en la cabeza en la investigación que hicimos en 2009 que fue una de las las categorizaciones que hicimos sobre formas de violencia psicológica que esto es una de las cosas más importantes que la violencia no solamente física que es que la violencia física solamente ocurre cuando la violencia psicológica no tiene efecto la violencia física es solamente el último escalón vamos a decir y lo que más puede ocurrir es que haya una violencia psicológica es que haya una manipulación es que haya una humillación es que haya es que haya insultos es que haya aislamiento si en este año que hicimos esta investigación no teníamos el concepto de control aún en nuestras cabezas a día de hoy sí que lo tienen las chavalas sí que lo tienen los chavales y sí que sabemos lo que es pero también al mismo tiempo si pasas a la siguiente también al mismo tiempo sabemos que todavía tenemos muchas ideas en la cabeza que son contradictorias ¿vale? sobre lo que es y lo que significa una relación sobre lo que es que me quieran que no me quieran ¿no? tenemos una mezcla de modelos muy tradicionales y de modelos muy modernos ¿no? porque hoy en día se nos ha puesto como la posmodernidad va a decir tienes que tienes que hacer todo esto para ser muy moderna no feminista y muy no sé cuantos pero tratándonos bien ¿no? ¿vale? porque es que si no nos tratamos bien yo soy poliamorosa estupenda ¿vale? pero además de ser poliamorosa pues me machaca a veces de las que debería ¿vale? no se trata solamente de la modernidad ¿no? no se trata solamente de crear cosas nuevas sino que se trata sobre todo de ir a la raíz de lo que significa relacionarnos con otra persona ¿no? y aprender a tratarnos desde la igualdad desde la equidad desde la diversidad porque somos diferentes ¿vale? y a tratarnos con el respeto al tiempo con el respeto a nuestros espacios con el respeto a nuestros gustos distintos ¿no? en uno de los últimos estudios que se hacen con adolescentes se encuentra que cada vez los chavales y las chavolas identifican más fácilmente lo que sería la violencia física o lo que sería la violencia sexual esa violencia y control esa violencia que tiene que ver con el control es algo que de alguna forma cada vez tenemos más normalizado tenemos más normalizado en nuestra sociedad ¿vale? y tenemos que enseñar que en realidad controlar a alguien no es querer ¿vale? y tenemos que enseñar que el amor no tiene control ni tiene celos y que el amor es el amor es bonito en realidad y que lo que nos han vendido igual no es amor ¿no? pero el amor sí es bonito y el amor no incluye violencia y la amistad y el empoderamiento también son elementos muy importantes para poder trabajar con ellos y con ellas y para poder generar mecanismos de protección ¿sí? una de las cosas que yo creo que impacta muchísimo y que es importante que conozcamos es cómo se genera la violencia y cómo se reproduce la violencia y supongo que conocéis a una socióloga que se llama Carmen Ruiz Repullo y hace una identificación como habréis visto en un vídeo que se llama Peppa y Pepe la historia de Peppa y Pepe y lo hace bueno Santa Luza y lo hace desde 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 lenguaje en la luz con mucha gracia pero nos identifica un poco como una puede ir pasando los diferentes escalones en esas relaciones de violencia sin darse cuenta ¿vale? y yo por cierto creo que cada vez usamos más el concepto de relaciones tóxicas para hablar de lo que en realidad son relaciones de violencia ¿vale? porque esto es una de las cosas que más que más dicen las chicas hoy en día es como yo antes hacía talleres y ponía violencia en las relaciones no venía a nadie ahora pongo relaciones tóxicas y se llenan digo que si es lo mismo o sea que una relación tóxica es una relación violenta ¿vale? ¿sí? bueno no sé puede haber toxicidad bidireccional pero normalmente estamos hablando de relaciones que son violentas ¿vale? y lo que está ocurriendo es que les estamos diciendo a ellas que se tienen que solucionar las cosas solas y al mismo tiempo estamos fomentando una cultura de la violencia tanto de la violencia sexual como de otro tipo de violencias ¿vale? supongo que conocéis el concepto del triángulo de las violencias de Johan Galton este triángulo lo que identifica es que en realidad para poder ejercer una violencia de forma directa en una relación tiene que haber una estructura y una cultura que lo justifique que lo perpetúe que diga que está bien y que lo permita digamos así que está muy bien trabajar con las violencias directas ¿vale? pero en educación tenemos que ir a la base tenemos que ir a la cultura tenemos que ir a los modelos tenemos que ir al aprendizaje tenemos que ir a darnos cuenta de que en realidad si somos impasibles ante un acto de violencia estamos haciendo una respuesta que es la respuesta de tolerancia así que nunca seamos silenciosas silenciosos ante la violencia hablemos de ella hablar de la violencia no significa que haya más significa que vamos a poder darle respuesta y posiblemente si no somos testigos impasibles perdón si respondemos colectivamente si generamos más esos espacios para poder hablar con ellos y con ellas para poder criticar para poder recoger los mensajes que reciben y darles otra perspectiva si aprovechamos esas oportunidades para enseñar para educar posiblemente generemos mayores espacios de cuidado de buenos si no demostramos la violencia como algo que me asusta no quiero trabajar no quiero saber sino que bien que bien que podemos saber de esto ahora que vamos a hacer ahora que vamos a hacer con ello y posiblemente si usamos las redes sociales como redes de apoyo porque esto es una de las cosas que normalmente no enseñamos sobre las redes sociales me dicen muchas veces tú has venido a hablar de redes sociales o has venido a hablar de otra cosa he venido a hablar de violencias he venido a hablar de violencias pero es que cuando los chavales ya echan a las les vamos a hablar de tecnologías solamente les hablamos de las cosas malísimas solamente les decimos que si hacen esto delito que si hacen esto otro delito también y si no esto otro delito también y que pueden hacer en las redes las redes pueden hacer algo positivo pueden generar redes de apoyo pueden usarlas para transmitir mensajes pueden aprovechar la potencialidad que tienen y si las redes fuesen espacios donde se puede responder colectivamente ante una violencia no sería más fácil que decirle a una chavala o un chaval que responda solo seguramente si usásemos las potencialidades que tienen para poder trabajar en ese sentido pues nos sería un poco mejor así que creo que en realidad prevenir son muchas cosas prevenir significa bueno ser muy consciente de de como de como trato ser muy consciente de lo que hay en el entorno repensarnos darnos tiempo para repensarnos volver a intentarlo de otra manera repetir porque a veces esto es lo que funciona hay que repetir el sistema también nos ha repetido muchas veces las cosas para enseñarnos las también el patriarcado nos ha enviado todo el rato los mensajes de forma muy repetida con lo cual para desaprenderlos también voy a tener que repetir muchas veces y a veces podemos perder un poco pesadas algunas pero va a ser muy importante seguir trabajando con todo el tema de los mitos de las ideas de lo que es una relación de pareja fomentando esas relaciones de amistad de apoyo y de cuidado cuestionando todos los modelos de sexualidad que colocan a las chicas como un objeto como sujeto de su sexualidad y de su cuerpo y fomentando esa cultura de respuesta y de apoyo colectivo no poniendo la responsabilidad única y exclusivamente en ellas así que creo que las redes también nos están demostrando además últimamente que también tienen muchísimo poder de rebeldía y de capacidad de respuesta y ahí vais a ver algunas imágenes de bueno de iniciativas que de alguna manera lo que hacen es identificar violencias y poder darles una respuesta que no sea individual sino que sea colectiva están todos estos movimientos que han surgido en en los últimos años está el movimiento me tu está el yo si te creo están todas estas cosas que de alguna forma lo que hacen es ayudar a que alguien identifique algo que a ella también le había pasado y que diga no soy yo rara por vivir esto no me ha pasado por ser como soy no ha sido culpa mía en realidad ha sido bueno con un sistema en el que estamos todas todos así que bueno voy a dejaros ahí algunas imágenes que de alguna forma creo que tendríamos que potenciar también en usar las redes sociales para poder autodefendernos para poder generar esas redes de autodefensa que no está mal defenderse individualmente pero que también lo potenciemos colectivamente generar también esa capacidad de ver referentes y modelos distintos y que mezclen cosas que no está mal que nos mezclen lo que es de chica de chico que es eso de que sea de chica de chico que de alguna manera es importante también reflejar cada vez más lo diversos y diversas que somos las personas porque la diversidad es una de las realidades más grandes de nuestro universo todas las especies animales son diversas y nosotros y nosotras somos también muy diversas y nuestra cultura lo único que ha hecho ha sido intentar meternos en cajones para decir no, esto es así y esto otro es así y luego en cuanto se nos escapa pues no sabemos cómo hacer con ello así que creo que es muy importante no solamente que les transmitamos mensajes a las chicas también que trabajemos muchísimo con esas nuevas masculinidades con esas otras formas de ser chicos con esas otras formas de poder ser y que de alguna manera podamos potenciar esa capacidad de tomar decisiones autónomas no tan influidas realmente sino más desde la autonomía y desde la capacidad de ser yo misma posiblemente yo creo que si practicamos el contrato cada día y lo llevamos a la práctica de verdad es algo que de alguna manera sin que me suponga esfuerzos yo voy a estar enseñando voy a estar modelando que lo que demuestro es lo que queda porque yo puedo decir muchas cosas con mi lenguaje pero si no lo digo con mis actos si no lo digo con mi mirada si no lo digo con mi credencia no lo estoy diciendo porque yo te puedo decir cállate ya que estás gritando y estoy siendo completamente incongruente así que ¿cómo enseñamos a bien tratar? ¿cómo enseñamos a bien tratar? bien tratando siempre bien tratando y estando en red también es muy importante que cada vez tengamos más capacidad para poder hacer cosas conjuntas que no tengamos que estar solucionando al mundo yo sola otro sola sino que podamos crear estos espacios donde reflexionar juntas y donde poder tener más respuesta y más capacidad de poder trabajar en unión y en colectivo a ver os quedé más contigo gracias aplausos 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 aplausos